Seis con un minuto y al día de hoy uno podría preguntarse qué ha pasado con la revisión técnica vehicular. Lo cierto es que ya este lunes el ministro del MOP empezó a revisar 11 ofertas de las empresas interesadas en asumir este trabajo. La empresa seleccionada brindará el servicio bajo la figura de uso precario por un periodo máximo de dos años hasta que se realice el cartel de licitación y todo el proceso respectivo. Ahora el MOP y el Consejo de Seguridad Vial tendrán 10 días para realizar el análisis correspondiente y seleccionar a la empresa debido a que ésta deberá iniciar labores antes del 15 de septiembre. Anteriormente el MOP le solicitó a la Arecep una rebaja del 55% en el servicio que pagamos los usuarios.